Buenos días chicos, bienvenidos al día número 28 de este reto sobreviendo 30 días con un solo céntimo y teniendo que conseguir los 350 euros para poder comprar el billete y volver de vuelta a España estamos estamos en Ciudad de México, son ahora mismo las que se fue que por ahí juegan 6.41 de la mañana, vamos por aquí y nos van a atropellar y tenemos que marchar hoy rumbo a la universidad y diría, Sergio, ¿qué cojones vas a la universidad? ¿vas a volver? ¿vas a volver a la universidad? vuelvo, pero esta vez vuelvo como ponente tenemos que dar otra charla más estáis viendo en el reto, os estoy demostrando como el boca-oreja existe dimos una charla en el anterior colegio el director habló con otro director estoy en una universidad ahora 55 alumnos de mi edad, 20 años, no sé cómo va a funcionar pero sé que hemos tenido que madrugar mucho y coger una hora de transporte público hasta las afueras de la ciudad a la universidad, a la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México, lo que se llama hoy arrancábamos el día por la mañana porque nos tocaba volver a ser speakers por un día esta vez nos habían invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México y para mí era un orgullo poder impartir una charla con gente de mi edad madre mía chicos, estamos ya en el campus de la universidad fijaros que sol, que espectacular que bonito es todo y el quiero que está como si fuera a lluvia pero no llueve, no sé en fin, en el caso hoy, objetivos del día de hoy que ayer vi que os gustó mucho pues son objetivos así que hoy vamos a hacer nuevos objetivos objetivos del día de Juan dar charla delante de 55 alumnos y que con suerte sea un exitazo y me paguen 4 millones de pesos segundo objetivo del día de hoy hacer quedada con suscriptores aún no lo saben, no lo saben ni ellos tengo que pensar en un sitio donde hacerlo el bosque de Chapultepec de ayer por ejemplo era muy bonito así que a lo mejor lo hago allí pero no sé, tengo que verlo pero aquí voy a quedar con ellos o el parque de México por ejemplo objetivo número 3 preparar e ir pensando a quién cojones le voy a dar el dinero porque quedan dos días y tengo que pensar a quién le voy a dar el dinero y si lo voy a dar solo a la gente con la que hayamos interactuado en el reto y pensemos que realmente les puedo ayudar tenemos como 4 o 5 perfiles tampoco queremos dar solo a mucha gente más sino que haya más cantidad de dinero entre menos personas repartido para que ayude mucho más y que más, que más, que más, que más, que más y ya está y a lo mejor conversando vamos a poner conversando de objetivo me parece un buen objetivo bueno chicos, os quiero presentar a Fernando la persona que me ha entrado en contacto conmigo para esta charla y me está precisamente hablando de acercar a la universidad que luego la veremos y daremos una vuelta con él para verla y nada, ahora vamos a entrar a la charla, ¿no? claro que sí si quieres explicarle a la gente qué clase de edad y qué asignatura das yo doy una asignatura que se llama Bienestar Social es de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México invité a Sergio porque su proyecto de vida el proyecto que presenta me parece súper interesante y más para los jóvenes de hoy en día perfecto, vamos a ver qué tal vamos allá bueno chicos, estamos aquí ya con un café nos la invita el profesor así que lo agradecemos y aquí tenemos la clase que vamos a dar a la clase el día de hoy son todo gente de mi edad pero bueno, ya este reto después de lo que hemos hecho, bro esto ya es pan comido o sea no hay ningún problema aquí con la charla así que después de haber dado el show en el bus ya estamos preparados para todo me apetece, me apetece vamos a dar un tema muy interesante os dejaré como siempre la charla entera en la descripción en mi canal del podcast y echarle un ojo al canal del podcast porque hay un montón de charlas súper interesantes y hay donde me enrollo y no corto porque precisamente es para eso para ponértelo mientras vas a hacer cualquier otra cosa nada, ese es el objetivo del día de hoy a ver qué tal espero que les guste y no ser un chapas vamos allá a diferencia de la charla de mi colegio era gente más mayor por lo que estuvieron muy atentos y al parecer según me contaron se lo pasaron muy bien escuchándome si queréis ver la charla entera la tenéis en la descripción y hablamos de diferentes temas de emprendimiento emprendimiento siendo joven y cómo compaginar tus proyectos con los estudios en la descripción guau y un cobrebocas de la escuela que bueno muchísimas gracias de corazón para ti también gracias brutal la pluma qué bonita y la partida ahora un momento un momento brutal muchísimas gracias es una nada y bueno a mí nada vemos lo que se está pidiendo para apoyarlo a siempre a siempre a siempre perfecto muchas gracias vale chicos hemos acabado ya la charla nos han dado una propina claramente nos la ha dado el profesor como agradecimiento son 500 pesos vale así que lo subamos al marcador pero bueno realmente esta charla es rentable muy rentable pero lo hago porque me apasiona o sea me apasiona mucho vamos a estar hablando de emprendimiento sobre todo me encanta porque puedes ver realmente la cara de los chavales como lo que les estás diciendo le interesa a diferencia de como muchos me dijiste en otra charla que la gente de la que le hablaba era gente pues más joven y tal normal la gente de primaria y tal pero así obviamente quería hacer una charla buena porque sabía que luego iba a subir al podcast y quería que vosotros que si sos la gente que me interesa tuvierais algo de valor entonces lo que he hecho hoy por ejemplo ha sido una charla gente de mi edad y se ha notado mucho la atención la gente estaba mucho más interesada me ha hecho un montón de preguntas la gente se ha sentido mucho más agradecida y nada he sido hasta muy buena la experiencia 11 y media de la mañana nos han invitado a una torta de pollo que hemos comido para poder alimentarnos y estamos ya he subido una historia a Instagram para ver quién se venía a la queada esta tarde he visto alguna respuesta por ahí no sé da igual si estamos 1, 2 o 25 los que estemos nos lo pasaremos muy bien ahí en Parque México así que luego seguimos blogueando vamos a conocer un poco más el campus y toma esto para vosotros ay gracias muchas gracias y va muy bien ¿estáis vendiendo? ¿vendéis en la universidad? si, aquí venimos ¿y para qué vendéis? ¿para ganar dinero? ¿para qué? si, porque no me alcanza ¿para la universidad? ¿para comer? ¿el estación de brazo de broma? no, si de verdad ¿y ganas dinero así? toma la otra no, no gracias 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 ¿cuánto vendes al día? vengo una caja de galletas ¿cuántos galletas? ¿cuántos galletas vienen? 24 10 pesos ¿y con eso te va para la comida y todo eso? y para ir a rumbear aaaaaaah es el motivo del emprendimiento ya me parecía a mí un poco extraño menos 20 pesos me encanta la México por la parte emprendedora me encanta o sea, ¿cuántas universidades de España? por favor ponedmelo si lo vivís vosotros en vuestra carne en el recreo fijaos alrededor lo que estamos en el recreo se pongan a vender galletas una caja que les habrá costado 80 pesos seguramente les está vendiendo cada galleta que son 24 galletas a 10 pesos la unidad o sea, se sacará un beneficio de unos 160 pesos de beneficios se sacará por esa caja de galletas al acabar la charla Fernando el profesor nos dio una vuelta por la universidad para que pudiéramos conocer más a fondo el campus y entender el por qué lo habían nombrado Patrimonio de la Humanidad según la Unesco vamos a regalar si, escucháis bien hagas fondo ahí bingo que sea un pelín más grande ¿tienes algunos tamaños más grandes? yo lo hice bruta, muchísimas gracias ¿a ti? que chingón ¿cómo estás? ¿estás que andamos ahí tú? ¿qué hay? voy a hacer un regalo a un colega a mi colega Manuel le hemos hecho estas fotos de regalo muy bien y ahora vamos a su frutería a regalárselas ¡Ese pinche Manuel! ¡Tenemos sorpresas! ¿Te has puesto guapo o vio para el vídeo? ¡Muy guapo! Ehh... Manuel Lalo os quiero dar un regalo por todo lo que nos habéis ayudado en Ciudad de México y lo que os queremos os queremos dar este regalo para que lo tengáis puesto en la frutería de recuerdo para siempre y que siempre os acordéis de nuestras caras ¡Ah bueno! ¡Mirad! ¡Ah, cabrón! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Eso chingo! ¡Órale! ¡Eso es lo que quería! ¡Ándale! ¡Eso es lo que quería! ¿No, no, no, eh? ¡Sí! ¡Así grandecito! ¡Te lo puedes poner en la pared! ¡Ya lo tienes! ¡No ha cambiado nada! ¡Ah, sigo igualito! ¡Sí, es igual! ¡Eso es lo que estábamos haciendo antes! ¡Mismo pelo y todo! ¡Sí! ¡Muy carnal! ¡Ahí está! ¡Te recuerdo, tío! ¡Para que te lo puedas poner en la pared! ¡Te lo dije que te lo hiciera! Vale, nos acabamos de tomar un café En una cafetería aquí Juan y yo Nos ha costado... Me ha costado 55 pesos, creo Así que esos son, bueno Pues 2.25 fuera de la cuenta Y ahora vamos al Parque México Porque tenemos la quedada con los suscriptores A ver cuánta gente se presenta, no lo sé Pero bueno, los que estemos Con el corazón en la mano Después al mediodía aproveché para tomarme un café Y hacer un par de gestiones que tenía que hacer con el ordenador Antes de marchar rumbo al Parque México Porque sí, ahí teníamos una quedada Y había quedado con vosotros, con mis suscriptores Pero aquí han venido los primeros suscriptores ¿Cómo te llamas? Diego ¿Y Javier? ¿Me pueden seguir? Bueno, puedo Sí, claro, claro, por supuesto JaviCabre-03 En Instagram Bueno, subo igual contenido sobre crecimiento personal ¡Grande! Me apasiona, por eso te sigo igual Muy bien, tío Dejaremos todos los links de los suscriptores en la descripción Y ya con Javier, que te lo quiero presentar ¿Cómo estás, tío? Todo muy bien, muy emocionado, la verdad O sea, verte en persona es una experiencia súper diferente Me encanta, tío Me encanta porque tenía muchas ganas de conoceros a todos Al final sois el porqué Me dedico a lo que me dedico Y puedo dedicarme a mi pasión Os hablo siempre de pasión Os hablo siempre de trabajar de lo que os gusta Y gracias a vosotros Gracias a la gente que me sigue Puedo dedicarme a lo que me gusta Y por eso me encanta poder pasar todo el rato que pueda con vosotros Así que Javi, tío, un placer Vamos a estar un ratillo juntos por aquí Charlando Ya os quiero presentar aquí a Jode Aquí está el crack de Jode Podéis seguirlo en Spotify Hacer reggaetón, música callejera Es un espectáculo ¿Y algo que decirle a la gente, tío? Este... No, que estás muy emocionado Y que fue un gusto conocerte Ahí está Y este... ya ¿Vamos a pasar una buena tarde o no? Claro, claro Ahí está, y por último Ian ¿Cómo estás, Ian? ¿Qué tal, hermano? Por el parque México que hemos quedado aquí Y está mirando a la gente poco a poco Que tengo un spa familiar Cuando quiera, pues ya sabe ¿Quieres un spa, tío? Sí, mira ¿Y por qué no me lo has dicho? Ah, cuando quieras te vienes y trabajas conmigo No, no, a trabajar, no A usar el spa, ¿no? A disfrutarlo Sí, a disfrutarlo Claro, claro Un masaje ¿Tiene masajes también? Sí Madre mía, ya que hago el reto mañana O sea, pasa mañana Nada, voy de una ¿Y dónde está, tío? En la cama que duermes seguro lo necesitas ¿Dónde? O sea, es que... Está aquí cerca, en la Narvarte Vale Y... y como... Está como a 15 minutos ¿Eh? En Instagram Ah, muy bien, muy bien Ya, es que... Me dedico a crear contenido Y ni me acuerdo de promocionarme Esto se ha enterado Porque lo subí a la historia de Instagram Así que me podéis seguir ArrobaSergioDeguería Y ahí publico todo a diario ¿Vale? Así que ya nos vemos por ahí Esta quedada fue increíble Porque pasaron cosas inimaginables En primer lugar Dimos una vuelta Y nos encontramos con un artista callejero Que cantaba excelente Como vais a escuchar ahora Sí, mira el éxito Exacto En ella está escrita tu nombre Y... No puedo mirar las estrellas ¿Esto es un artista? ¡Oh! ¡Listo, amigo! ¡Gracias! ¿Y esto es sueño de la música, tío? ¿Cuanto ibas intentándolo? Sí, con la música Ya da como unos 6 años ¿Por qué estás aquí en la calle tocando? Porque soy músico, cantautor, compositor Y pues... Qué mejor que ganar dinero Tocando mis propias canciones en la calle Entonces... Todo lo que toco es mío Meramente mío Son meras composiciones mías Si les gustó Pueden escucharlas en mi Spotify Ahí están mis redes sociales Ahí está, chicos Seguidlo por ahí, por favor Muchas gracias, muchas gracias Ay, estoy nervioso No, no, tío De verdad ¿Cómo te llamas, man? Sergio Sergio, un gustazo Sergio Me agrada mucho que intentes tu talento, tío Y que lo compartas con el mundo Me encanta, te lo juro Gracias, gracias Como dice tu gorro, sin miedo al éxito Eso es... Claro, es como... Sí, es como el... Pues... El hecho de venir aquí Aunque no... Aunque pase gente Y a veces no te saluden Ni te hablen Ni miren Hay gente que sí se tiene Y les da... Se dan ese gusto de escuchar música Te vamos a ver en el top 50 de Spotify Pronto la verás Ok, sí, claro que sí Para toda mi gente de Parque México Para toda mi gente de Parque México Deciros que os suscribáis a mi canal Sergio Beguería Como estáis escuchando con B de burro Cada suscriptor dono dos céntimos Para gente que lo necesita en Ciudad de México Me está mirando la gente alrededor Así que nada Suscribíos a mi canal Y a la gente que está viendo este vídeo también Todo complicado Y después cuando menos me lo esperaba Mis suscriptores se pusieron también a cantar Y a transmitir su arte Os dejaré en la descripción El Instagram de cada uno Ahora solamente miran No saben que sus palabras irradian el ira En cambio lo que quiero son felicitaciones Dime si quieres Compartes mis videos y un par de ecuaciones Si es así ¿Por qué me miras con odio? Lo niegas Pero tus acciones no Se desahoga de lo que siente mejor Prefiere quedarse callado ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien va! La más timidez es de las canciones de las quentonas No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que vuelva el día La muerte ¡Bravo! 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 ¡Incredible, man! Y después fuimos a repetir sitio para cenar Porque comemos muy bien en este restaurante Ahí va ¡Madre mía, qué maravilla! Solo falta la salsa de mayonesa con pesto ¡Mayonesa! Arturo, ya las conoces La mejor comida de la condesa Flora Lounge Aquí estamos Sí, nos hemos pedido de todo O sea, chicos, por favor, no me matéis por el reto Pero aquí estamos pidiéndonos Pastita, 185 pesos Mitad de bocadillo con Juan Y buena compañía 75 pesos Buena compañía aquí ya, el suscriptor He estado charlando aquí de todo Y a disfrutar ¡Qué ganas tengo! ¡Qué bien! ¡Qué feliz estoy comiendo, chicos! ¡Vamos! Y bueno, aquí tiramos la casa por la ventana Y pedimos postre ¡Tres leches! Es diferente a la que me pedí en Nueva York No me lo he probado así Pero ahora sí vamos a probarlo, oye Ya está, vamos a probar el postre Hemos comido hoy mitad de bocadillo Un plato de pasta entero Y este postre O sea, hoy vamos con todo Vamos a disfrutarlo ¡Que aproveche! Vamos a invitar la comida a nuestro suscriptor Pero para que sepáis lo que me he comido yo Y los que entremos del reto Me he comido Meia chapata flora Es decir, 72,5 Y me he comido la pasta flora carbonara Aquí está 185 Y el postre 80 337,5 ha sido la comida de hoy Ya por última noche que duermo en el hostal Que ganas tengo de irme Pero bueno, también le tengo cariño por lo que nos acompaña este reto Y nada, chicos, hoy voy a irme desde aquí Me apetece Aquí con Juan Desde Flora Lounge Que es un sitio maravilloso aquí en Condesa Y no me enrollo más Hasta entonces, como siempre Os vigilo Os veo mañana Sé que muchos estáis tristes por que acabe la serie Pero bueno Pensad que vendrán próximas aventuras, próximos retos Así que estad bien atentos al canal Suscribiros al canal para no perderos nada Y os veo mañana Hasta entonces te vigilo Y haz el cambio ¡Adiós!